Potencia en tu vida, Potencia Digital Soy Juan Camilo Pedreros, médico internista y cardiólogo. La llegada de la red 5G a Colombia revoluciona la telemedicina. Con tecnología de alta precisión y velocidad, nos permite hacer más por nuestros pacientes. Por ejemplo, una monitoría remota, no invasiva y en tiempo real de 14 variables hemodinámicas que podemos obtener de pacientes desde cualquier ciudad de Colombia o de cualquier parte del mundo.